hello chicos estamos jugando acá al age como concha se diga de un juego multiplataforma lo vi en windows en linux creo también y estoy jugando luego en un iphone 5 así que como me permite esta poner la camarita de este juego y grabar automáticamente sin necesidad de display recoger vuelvo así así que vamos a ver si se nos mejor ahí se han entrado por esta puerta se acuerdan en el anterior vídeo pero esta es la versión full por eso me permite me permite monitorear la webcam ok es un poco complicado ah ya oh fuck oh fuck oh fuck 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 acá viene algo que viene algo en este no se puede abrir oh fuck oh fuck 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 roquetan poca luz glumbra un poquito ya no se pueden entrar no 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 a este dibujo voy a ver este dibujo es feo un pez ok dónde concha vamos ¿por qué pienso que me va a venir algo? Siempre acá hay algo Ajá, ok Ahora, ahh, ah, ah fuck, oh fuck, oh fuck Oh yeah... Un piano... Lindo piano Ah... ¿Qué es esto? ¿Un ataúd? No, un piano, boludo. ¿Qué? A ver. ¿Por qué tan oscuro? Fuck. ¿Vamos a tomar algo acá? Oh. Ok. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. No, no. ¿Dónde mierda voy? ¿Dónde mierda voy? Ay, acá no, acá es la primera salida. Acá me lo encuentro. Acá me lo encuentro. Ah. Oh, fuck. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer acá? Ah, fuck. Ah, me duele la cabeza. Me arde la cabeza. ¿Por qué estos juegos me hacen toler tanto la cabeza? ¿Por qué los grabo? ¿Por qué no hago juegos de carreras? Bueno, vamos a ver con el monstruo. Vamos con el monstruo. Vamos con el monstruo. Vamos con el monstruo. Ah. Fucky. Ah. Fuck. fuera de la cabeza. ¿Qué es este neuron? No, no, no.